Señor 3-0-5, Armando Band, con la princesa Belinda. Mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero. Ego, egoí, 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 egoí. Todo para ti y nada para mí. Porque será así En un mundo feliz Amar es compartir Es dar y recibir Egoista I just know what I want Toma un láclaro, mami, deja la muela Dime con quién tú andas Y te digo quién puede, como dice mi abuela Aquí no hay tiempo El tiempo es dinero y el que lo entiende Bueno, lo siento Que se vaya con el viento, dale mi gente Un segundo más te di de mi tiempo Y no sabes bien Cómo me arrepiento Un segundo más te di Y este fue tu fin Egoísta Ego, ego, ego Egoísta Ego, ego, ego Egoísta Pudiste un día ser Morfina de mi piel Te lo perdiste tú Egoísta Pensando solo en ti Abriste fuego en mí Maldito cromañol Egoísta Egoísta no soy Ayer, mañana, ni hoy Hoy Realísticamente si vivo Ya tú sabes Si te metes conmigo Guerra vizal No matas soldado Ten cuidado Con el fuego Que Armando es un bravo Un segundo más te di De mi tiempo Y no sabes bien Cómo me arrepiento Un segundo más te di Y este fue tu fin Egoísta Ego, ego, ego Ego, ego, ego Egoísta Ego, ego, ego Egoísta Ego, ego, ego Egoísta Ego, ego, ego Egoísta Cuando amo y siento yo No mido el tiempo Vivo cada instante Lo demás me vale más Me voy con el viento No me llevo recuerdos Cachorro puro chorro Ya corta erupción Un segundo más te di De mi tiempo Y no sabes bien Cómo me arrepiento Un segundo más te di Y ese fue tu fin Ey, egoísta Ego, ego Ego, ego Ego, ego, ego Ego, ego Egoísta Ego, ego, ego Ego, ego, ego 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 Gracias.